Vengo a cantarte madre querida Mi más bonita canción Porque eres tú mi tesoro Que en el mundo adoro sin comparación Hoy que es un día tan grande Hoy día de las madres mis notas te doy Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado con su bendición Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado por obra de Dios Soy de ti Soy de ti Porque Dios Porque tú alumbra mi vida Y la vida que tengo te la debo a ti Porque tú alumbra mi vida Y la vida que tengo te la debo a ti Ay, maldito Vive feliz, madrecita Y olvídalo tanto Que sufres por mí Hoy te ofrezco estas plegarias Que es un homenaje Dedicado a ti Porque tú alumbra mi vida Porque tú alumbra mi vida Y la vida que tengo te la debo a ti Soy de ti Soy de ti Soy de ti Porque Dios Soy de ti Soy de ti Soy de ti Porque Dios Porque tú alumbra mi vida Y la vida que tengo te la debo a ti